A quienes están aquí y a quienes nos están siguiendo a través de Internet esta mañana. Como saben por el programa, la mesa retonda de hoy está destinada a saber cuál es la situación actual en España de las enfermedades raras y a conocer algunas experiencias en Latinoamérica. El primero de los ponentes, lo tengo a mi izquierda, será Fernando Torquemada y nos hablará sobre legislación vigente en materia de prestaciones y ayudas públicas para las personas con enfermedades raras y sus familias. Fernando Torquemada es licenciado en Derecho, máster en Práctica Jurídica y tiene experiencia profesional en el ejercicio del Derecho en diferentes despachos de abogados. Actualmente es el responsable de la asesoría jurídica de la Federación Española de Enfermedades Raras y, entre otras muchas cosas, es especialista en Derecho Farmacéutico y Derecho Laboral en el ámbito de las incapacidades laborales. Bueno, te dejo, Fernando. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, pues agradecer a los organizadores que hayan querido contar conmigo para impartir esta ponencia y también pues saludaros a todos los que estáis aquí presencialmente y también, por supuesto, a los que están conectados vía online. Un saludo pues especial también para ellos. Bueno, pues la ponencia tiene un título un poco enfarragoso, que es legislación vigente en materia de prestaciones y ayudas públicas para las personas con enfermedades raras y sus familias. Bueno, yo quiero decir que no voy a ser, soy abogado, pero voy a intentar no ser técnico para nada. No voy a hacer una enumeración exhaustiva aquí de normativa vigente. Entonces, el título podría resumirse en ayudas públicas para las personas con enfermedades raras y sus familias. Voy a intentar que el mensaje sea lo más claro posible para que todos los que estéis aquí y los que están escuchando vía online, pues salgáis con algo aprendido y con unos conceptos y términos muy claros. Bueno, pues las fuentes en las que me he basado para preparar esta ponencia, pues lógicamente son organismos oficiales que tratan estos asuntos y los datos están completamente actualizados. El contenido, pues lo voy a dividir en tres grandes grupos, que son las ayudas sociales y económicas derivadas por la situación de la discapacidad, por el reconocimiento de la discapacidad, que no de la dependencia, porque entiendo que esto es un congreso nacional y para hablar de las ayudas derivadas de la dependencia tendría que hacer mención a la normativa autonómica de cada comunidad. Y, sin embargo, cuando hablamos de discapacidad, las ayudas que se derivan de la discapacidad, dependiendo de la comunidad, pues tienen muy pocas variaciones unas de otras, porque el entorno marco que marca el Estado es el que afecta. Después, el segundo gran grupo son las prestaciones contributivas. Sobre todo voy a hacer especial hincapié en la incapacidad laboral. Bueno, pues tampoco dispongo de mucho tiempo, con lo cual voy a mencionar, voy a hacer un repaso sobre los distintos aspectos para que a todos los que estéis aquí, pues cuando llegue, se plantee esa situación en el día a día, pues os salte una luz de haber escuchado algo y poder acudir a este documento. Y, sobre todo, no me quiero olvidar, yo voy a hacer una enumeración, voy a hacer una relación, pero todo requiere su detalle y su concreción al caso particular. Para eso, contad con el servicio de información de la Federación Española de Enfermedades Raras, a la que pertenezco, y, por supuesto, estoy a vuestra disposición para poder ayudaros en cualquier tipo de cuestión o duda que os surjan de esta intervención. Voy a intentar llegar a la generalidad de los casos y, por eso, me voy a detener en la discapacidad y no en la dependencia, que es un asunto ya más particular. Y lo hago con la intención de intentar un poco contentar o abarcar las necesidades que podréis tener el mayor número de personas de los que estáis aquí. Bueno, las ayudas, en primer lugar, el primer gran bloque es las ayudas por discapacidad. Para poder acceder a ellas, el requisito previo es, lógicamente, tener reconocida la discapacidad en un mínimo del 33%. La discapacidad, como sabéis, se reconoce en los centros bases de valoración que hay en todas las comunidades autónomas. Las ayudas que derivan de la discapacidad son de dos tipos, principalmente. Las que se destinan a aquellas personas que tienen un 33% y las que se destinan a aquellas personas que tienen más de un 65%. Son los dos grandes bloques. Para desarrollar estas ayudas, vamos a hablar de una serie de ventajas fiscales, asuntos relacionados con la accesibilidad, el empleo, prestaciones económicas derivadas, prestaciones asistenciales, educación y otro tipo de ayudas. Las ventajas fiscales, aquí no me voy a detener nada, porque el mundo fiscal es un mundo del derecho dentro de otro. La normativa está constantemente cambiando y, simplemente, mencionar que hay una serie de deducciones en el impuesto del IRPF para las personas que tienen discapacidad. Hay una serie también de deducciones, exenciones en los planes de pensiones. En el IVA hay un IVA reducido para todas aquellas compras que vayan destinadas a comprar, reparar sillas de ruedas, prótesis, órtesis, implantes internos. En fin, esto es difícil de concretar y desarrollar detenidamente, pero que sepáis que existe un tipo de IVA reducido para una serie de cuestiones que van relacionadas con la discapacidad. En lo que se refiere al impuesto sobre el patrimonio o sucesiones y donaciones, en aquellas comunidades en las que lo hay, porque no en todas hay sucesiones o patrimonio, existen mínimos exentos y bonificaciones para las personas que tienen reconocida una discapacidad. Lo mismo sucede con el impuesto de matriculación. Cuando se adquiere un coche, hay algunos coches que todavía tienen que pagar ese impuesto de matriculación, otros no, porque ahí depende del grado de contaminación de los coches. Y lo que todos sí que tenemos que pagar es el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Aquí también hay una reducción. Y también en el permiso de circulación. Después comentaré cómo solicitar unas y otras ayudas, en dónde y de qué manera. Bueno, las ayudas derivadas de la discapacidad en relación con la accesibilidad. Bueno, accesibilidad. Tenemos aquí la tarjeta transporte, lo que se llama en algunas comunidades la tarjeta dorada, que tiene un precio rebajado y que es para aquellas personas que tengan, por ejemplo, en Madrid, es para aquellas personas que tengan una discapacidad superior al 65%. También hay ayudas para el transporte en taxi, sobre todo para aquellos desplazamientos que tengan, por fin, acceder a un centro de rehabilitación o asuntos derivados por una carencia en la movilidad. Ayudas para hacer accesible la vivienda habitual. Esto es muy importante, porque aquí sí que hay ayudas, digamos, económicas importantes para hacer accesible la vivienda habitual. Es un programa estatal que se llama el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, que contempla actuaciones dirigidas no solo a la conservación del edificio, como se puede pensar con el nombre, sino también a ajustes razonables en materia de accesibilidad en la vivienda. El problema está en que se entiende por razonables. Pero yo os puedo decir que hay mucha doctrina y jurisprudencia que desarrolla este aspecto de la razonabilidad y que en muchos de los casos de los que estáis aquí, desde luego, podríamos entrar dentro de ese caso en que se viera oportuno que efectivamente los ajustes son razonables y con lo cual poder acceder a esas ayudas para rehabilitar la vivienda y hacerla accesible. Y luego otro asunto muy importante es que desde enero del año pasado, creo recordar, cambió la Ley de Propiedad Horizontal. Entonces, anteriormente, cuando una persona con problemas de movilidad, con una situación de discapacidad reconocida, pues tenía que adaptar los espacios comunes de la comunidad de propietarios, sea, por ejemplo, una rampa en el portal para salvar unas escaleras, una barrera arquitectónica o un ascensor, porque no lo haya, pues antes esa situación tendría que contar con la mayoría, con el voto favorable de la mayoría de los comuneros, de las personas que están en la comunidad de propietarios. Recientemente ha cambiado la Ley de Propiedad Horizontal en este sentido. Y ahora basta con que lo solicite una persona con discapacidad reconocida o un mayor a 65 años para que la comunidad esté obligada a implementar esa medida de accesibilidad en la vivienda. Esto es muy importante. El coste que cubre la comunidad va a ser el de 12 mensualidades de cada uno de los propietarios. Si pensamos que la comunidad es de pocos vecinos y queremos implementar, por ejemplo, un ascensor, pues vamos a decir, pues no me va a llegar, porque un ascensor es mucho más caro y voy a tener que poner yo el resto y no voy a poder acceder a ello. Hay medidas correctoras que prevé la ley, con lo cual, que sepáis que tanto si la comunidad de vecinos tiene pocos propietarios como si tiene muchos, pues siempre se va a poder acceder a esta medida. Esta es una consulta muy frecuente en la asesoría jurídica que yo llevo desde la Federación Española de Enfermedades Raras. Después están las plazas reservadas para aparcamiento, las plazas para discapacidad cerca del lugar de residencia. Aquí lo que tenemos que saber es que para poder acceder a esas plazas tenemos que tener los siete puntos de la movilidad reducida. Siete puntos que son el máximo de movilidad reducida y que hoy en día, pues desafortunadamente, solo se contemplan los aspectos de movilidad relacionados con el desplazamiento y no se contemplan otros aspectos de falta de movilidad que no estén relacionados con el desplazamiento. Pero también son circunstancias que, luchándose en el caso concreto y argumentadas con una base legal suficiente, se pueden conseguir, aunque la ley no las contemple específicamente. ¿Ayudas por discapacidad para el empleo? Bueno, sabed que existen contratos bonificados en las empresas. Cuando el empleador contrata a una persona con discapacidad, pues la cuota que paga durante los tres primeros años a la Seguridad Social por ese empleado es menor, es muy ventajosa. Con lo cual, esto es algo que hay que tener en cuenta para afrontar posibles entrevistas de trabajo. Existe también ahora mismo un primer año en donde no es obligatorio pagar cuotas de la Seguridad Social cuando se está en el régimen de autónomos. Con lo cual, pues esto es un asunto interesante. Que puede ser prorrogable por años posteriores cuando la discapacidad es superior al 65%. Está la jubilación anticipada. ¿Se puede acceder a la jubilación, a cobrar una pensión por jubilación, antes de los 65 años, si se tiene una discapacidad reconocida? A partir de los 56 años. El problema, la cuestión aquí controvertida, es que el Real Decreto que regula esta cuestión del acceso a la jubilación anticipada, que es el 1851-2009, exige un mínimo del 45% y 15 años cotizados. ¿Cuál es la cuestión? Que también, aparte de exigir estos dos requisitos, también enumera de forma tasada y limitada las patologías, las enfermedades que pueden acceder a esta jubilación anticipada. Y la enumera de una forma cerrada. Con lo cual, pues muchas de las patologías que podrían tener acceso a esta jubilación anticipada, porque se entiende que la esperanza de vida para esa enfermedad es reducida, pues quedan fuera de esta protección de la jubilación anticipada. Esto es un asunto que estamos documentando y trasladando a la Administración competente y hemos sido escuchados y se están haciendo gestiones encaminadas a cambiar este aspecto, porque se entiende que efectivamente una norma no puede limitar a una serie de patologías que cumplen la finalidad, pero que no están expresamente enumeradas en ese listado. En donde, además, llama la atención que enumeran unas 15 enfermedades, de las cuales 10 o 12 es imposible que hayan podido cotizar durante 15 años, porque todas ellas tendrán reconocido una incapacidad laboral. Con lo cual, la Administración es consciente de que ese listado tasado es injusto y hay que modificarlo. Después, existe un cupo de reserva en las oposiciones para acceder a la Administración pública, que suele ser del 5%, y algunos cuerpos, como por ejemplo el de Justicia, lo ha subido recientemente al 7%. Con lo cual, cuando uno accede a estas oposiciones, pues digamos que exigiéndosele los mismos conocimientos, por supuesto, porque es concurrencia competitiva, pero competimos, digamos, contra menos personas para el mismo puesto. Las empresas privadas están obligadas a reservar un 2% de su personal para personas con discapacidad, empresas con más de 50 trabajadores. Aquí tenemos que las empresas también se pueden acoger a lo que la ley llama la medida alternativa, que es cuando una empresa colabora de otra forma, pues sosteniendo, patrocinando, financiando algún tipo de evento relacionado con la discapacidad, pues digamos que la ley les permite no cubrir este cupo de reserva del 2%. Pero la gran mayoría no se acogen esas medidas alternativas y eso está ahí. Y especialmente quiero hacer mención que hay una serie de empresas que contratan mucho más del 2%, por supuesto, y no todas esas empresas llevan a cabo unos trabajos simplemente de manufacturación o rutinarios, para nada. Hay empresas que contratan a muchas personas con discapacidad y que no son de estar en una fábrica, porque a veces pensamos y decimos bueno, es que las empresas que contratan a personas con discapacidad lo hacen para una serie de trabajos. Pues algunas sí, pero otras muchas no. Existe también la posibilidad de poderte reducir la jornada laboral. Esto no va en función de tener una discapacidad, sino de acreditar una enfermedad grave. ¿Qué es grave? Pues es concepto jurídico indeterminado, que habrá que argumentar en cada caso si la enfermedad que se padece es grave o no lo es. También sobre esto hay mucha jurisprudencia, hay mucha doctrina y todo es defendible, desde luego. Cuando tenemos ya reconocida el derecho a una reducción de jornada laboral, el problema viene es que en algunas situaciones, por convenio, tenemos derecho a fijar el horario de esa reducción de jornada y en otras no. Con lo cual, a veces tenemos el derecho a la reducción de jornada, pero luego el empleador nos pone una jornada que no es la que necesita en nuestras circunstancias personales, con lo cual, aunque tengamos reducido el derecho, si no podemos elegir el horario de esa reducción de jornada, pues nos quedamos un poco, digamos, a mitad de camino en el ejercicio de ese derecho. Fernando, aquí lo siento. Tienes que ir acabando, si no te importa. Bueno, pues voy a ir directamente a enumerar lo que tengo a continuación. Prestaciones económicas. Las familias pueden recibir una prestación económica para aquellos hijos con discapacidad de menores de 18 años y con una discapacidad de más del 33% de 1.000 euros anuales y también de 4.000 euros para los mayores de 18 cuando la discapacidad es superior a 65% y de 6.000 euros cuando es superior a 75.000 euros. También está por el reconocimiento de la discapacidad. Sabéis que la familia numerosa, en vez de ser tres hijos, cuando hay uno de ellos que tiene discapacidad reconocida, es de dos. Con lo cual, por aquí, por esta vía, también entran ayudas económicas indirectas por el hecho de ser familia numerosa. Hay prestaciones asistenciales. Me voy a detener simplemente… Esto siempre me sucede, perdonad. Hay prestaciones asistenciales. Simplemente me voy a detener en el acceso a los centros de atención temprana. No es un requisito que se exija legalmente el tener la discapacidad para acceder a estos centros, pero en la práctica sí lo es. De ahí la importancia de obtener el reconocimiento de la discapacidad cuanto antes mejor cuando se pretende acceder a los centros de atención temprana. Voy a intentar ser muy breve. Ayudas relacionadas para la educación, que no para la inclusión, sino más bien para acceder a los centros públicos. Hay plazas reservadas en guarderías, colegios, institutos. Están prácticamente exentos de tasas de matriculación universitaria en la universidad pública y se contempla específicamente para poder acceder, por ejemplo, a una guardería, que el niño o los padres tengan discapacidad. Es como un punto adicional para poder acceder a esas plazas. Hay otra serie de ayudas. Mencionar especialmente la cuestión del patrimonio protegido, que es cuando nuestros hijos con discapacidad sobreviven a los padres. Ahí la ley contempla una serie de ventajas fiscales para proteger ese patrimonio en cuanto a la tributación. Esto es un tema muy importante que merece su desarrollo, pero para eso me ofrezco atender las consultas que sean necesarias. Las ayudas se pueden solicitar las que tengan un carácter fiscal en la agencia tributaria o delegaciones, las que estén relacionadas con la movilidad y el transporte en Dirección General de Tráfico o en ayuntamientos. Y otro tipo de ayudas, yo recomiendo acudir a entidades como el CERMI o FAMA, que están más intensamente o más especialmente dedicadas a la atención de personas con discapacidad, que tienen servicios de información muy preparados en esta línea. Las prestaciones contributivas, que, como decía antes, se requiere haber cotizado en la Seguridad Social un mínimo de años, y las no contributivas, que no hay que cumplir este requisito, pero sí tener un máximo de nivel de ingresos, que son de 5.000 euros anuales, con lo cual es difícil acceder a las no contributivas sin haber cotizado, porque el máximo de ingresos de 5.000 euros anuales, pues yo creo que está casi en el umbral de la pobreza. Con lo cual, esa es una cuestión que habría que revisar. Me voy a detener simplemente en la incapacidad laboral. Como sabéis, tenemos una incapacidad que es la temporal y otra que es la permanente. La temporal es la que sobreviene por una enfermedad o por un accidente de trabajo y que no depende de discapacidad ni de nada, y que, bueno, que es la que conocemos, que se nos da un 60% desde el cuarto día hasta el 20 y un 75% a partir del día 21, hasta los 12 meses, que pueden ser ampliables por otros seis más. Cuando esa situación de temporalidad se prevé por parte de la Seguridad Social, que es presumiblemente definitiva, estaríamos ya dentro de la incapacidad permanente. Incapacidad permanente, que tiene dos grandes bloques. La que se nos reconoce que no podemos desempeñar nuestra profesión habitual o la que se reconoce que no se puede desempeñar ningún tipo de trabajo. Dentro de la primera están la parcial y la total, distinguiendo si no puedo desempeñar la profesión hasta un máximo del 33% de las funciones que desempeño habitualmente, o la total, que simplemente reconoce que la profesión que estoy desempeñando, derivado por la situación de mi enfermedad, no la puedo llevar a cabo. La absoluta es para todo trabajo y la gran invalidez es cuando, además de no poder desempeñar cualquier trabajo, necesito de una persona de apoyo. Es muy importante en la incapacidad laboral, y esto sí que lo quiero enfatizar, que la incapacidad laboral, para obtenerla, no solo es necesario acreditar la patología, porque a veces nos centramos en ello, nada más, en acreditar la patología y su sintomatología, sino que ha de establecerse un nexo causal entre el padecimiento de esa enfermedad y la imposibilidad de desarrollar un determinado trabajo. Hay que hacer más esfuerzo en acreditar esto segundo que la propia patología, puesto que la primera es una cuestión de… nos lo dan los informes. Sin embargo, el nexo causal es lo que tenemos que trabajar, el acreditar que yo, porque tengo esta patología, estos síntomas, no puedo trabajar. Como tengo un problema de cervicales, no puedo trabajar en un servicio de mudanzas. Esta es una incapacidad laboral del libro, pero tengo que acreditar ese extremo. A veces me llegan consultas del estilo de «tengo una enfermedad muy grave y trabajo como administrativo». Pues la enfermedad efectivamente es muy grave y los síntomas son muy graves, pero no impiden que trabajes como administrativo. Si desempeñaras otro trabajo, pues sí tendrías una incapacidad laboral reconocida. Es importante el nexo causal, acreditarlo. La parcial, la cuantía, son 24 mensualidades de la base reguladora. La total es el 55% de la base reguladora, que se incrementa en un 20 más a partir de los 55 años. Y esta total, que es la que se da la mayoría de las veces, es compatible con el cobro de otro salario, porque lo que se está diciendo es que no puedo desempeñar mi trabajo, pero sí otro. Y luego está la absoluta, que es el 100%, y la gran invalidez, que es del 100 más del 50%, pensado para cubrir la persona que tiene que atender las necesidades de la persona que tiene reconocida la incapacidad. Están las no contributivas, cuyas cuantías antes he enumerado. Bueno, señalar que para las no contributivas no se exige haber cotizado, pero tenemos el impedimento de que hay que acreditar un máximo de ingresos que son de 5.000 euros anuales o 8.000 cuando se convive con otro familiar. Esto no se da. Entonces, digamos que las prestaciones no contributivas, pues en la realidad accede a ellas muy pocas personas. Son necesarias, porque es cierto que hay gente que no llega a estos ingresos, pero esta cuantía habría desde luego que revisarla. Bueno, pues he intentado resumir y que tengáis por lo menos una noción, un abanico, y sobre todo que os salte la luz cuando estéis en una de estas determinadas situaciones, porque ya la habéis escuchado, y que estamos desde el Servicio de Información de la Federación de FEDER pues para atenderos todas estas consultas y que yo estoy encantado, desde luego, de poder ayudaros. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que ser hoy un poquito estrictos con el tiempo, porque la organización nos ha dicho que tienen diferentes actos después y hay que ser un poquito estrictos. Ahora, nuestro siguiente ponente que presento ahora es Justo Herranz, que ha dedicado su vida profesional 38 años, nada menos, a la educación, como profesor de enseñanzas medias y director del Centro de Educación Infantil. Ha sido director técnico de los Servicios de Educación del Ayuntamiento de Getafe y responsable de la planificación de centros de educación infantil de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas. Ha publicado, además, varios libros y desde hace años está implicado en la directiva de la Asociación Española de Distonía y forma parte de la Comisión Ejecutiva del CERMI y de FEDER en CERMI Nacional. La ponencia de Justo se titula Nuestros derechos, inserción laboral para personas con enfermedades raras, punto de partida y propuestas de acción. Buenos días a todos. Mi exposición va a ser, en parte, complementaria. Es una visión complementaria a la que nos ha dado Fernando. Se ha situado, lógicamente, en todo el aspecto contenido jurídico de los problemas laborales y de apoyo a la discapacidad. Y yo voy a hacer un recorrido muy breve, pero voy a intentar haceros llegar un poco cuál es mi reflexión sobre el tema de la situación laboral de las personas con discapacidad. Voy a dar muy pocos datos, pero alguno sí que quería dar. Bueno, ahí los tenéis. Para que os hagáis una idea, la situación de las personas con discapacidad a nivel de trabajo es la siguiente. El paro es un 37% superior al de las personas sin discapacidad. El porcentaje de personas con discapacidad que trabaja está en torno al 26% de la población, frente al 76%. Si hablamos de mujeres, este porcentaje se incrementa en un 18% más. La contratación de personas con discapacidad es muy inferior en las empresas de menos de 50 trabajadores. Empieza a incrementarse sin cumplirse, en la mayoría de los casos, la ley que les exige para estas empresas el 2% y, en el caso de las administraciones, el 7%. Y luego, si hablamos de salario, pues también hay unos datos muy llamativos. Los hombres con discapacidad ganan, con igual trabajo, ganan un 16% menos que los hombres sin discapacidad. Y si hablamos de mujeres, una vez más, las personas, las mujeres con discapacidad ganan un 24% menos que las mujeres sin discapacidad. Esta es una pequeña muestra de la situación laboral. Estos datos justifican, precisamente, que nos planteemos muy seriamente este tema y que veamos un poco cómo podemos avanzar. Como ha dicho la presentadora, mi vida laboral ha sido dedicada a la educación. Y, entonces, entenderéis que la exposición va a tener un proceso, diferentes momentos de la inclusión laboral. Diferentes momentos. Entonces, ahí tenemos varios momentos. La preparación académica, la búsqueda de empleo, el desarrollo del puesto de trabajo y, finalmente, la jubilación. Pero empezamos por la primera. ¿Por qué hablo yo aquí de educación? ¿Por qué hablo de preparación académica? Bueno, entre otras cosas, porque me lo creo, he dedicado mi vida a este tema y creo que nos empezamos a preparar para el trabajo desde que nacemos, desde que vamos a la escuela. De ahí que los protagonistas en este periodo sean el niño, la familia, los compañeros, las asociaciones, las administraciones sanitarias, sociales y educativas y las AMPAs. Yo sé que este planteamiento puede resultar un tanto original o distinto, no lo sé. Pero, en estos momentos de la vida y hasta que la persona termine su preparación para incorporarse al mundo laboral, además de la persona y su familia, juegan un papel decisivo los compañeros, la sociedad, los responsables sanitarios, sociales y educativos. Detrás de todo esto está un concepto para mí importantísimo, que es la visión integral de la persona. La visión integral de la persona. Es decir, esa famosa palabra, la coordinación, tiene que empezar desde ya, desde ya. Las asociaciones de padres y madres exponentes de la sociedad en educación no siempre lo entienden así. Es decir, tenemos un pequeño enemigo en la propia sociedad, incluso a veces en las AMPAs, cara a los niños con discapacidad. Ponen trabas a la inclusión por una suspicacia, muchísimas veces sin justificar, por desconocimiento. La verdad es que estamos avanzando en este sentido. Para nosotros lo importante es que desde aquí empiece una coordinación muy estrecha entre los responsables sanitarios, sociales y educativos. Es imprescindible que se produzca una coordinación entre los orientadores escolares y el mundo de las empresas. Estaríamos hablando ya de una época adolescente, pero ahí ya es imprescindible que los educadores, el contenido curricular que vamos a trabajar en unión con las familias y con las propias personas con discapacidad contemplen este aspecto. Esta exigencia de coordinación es válida para todas las personas, pero las personas con discapacidad tienen disponibilidad de proporción, potencialidades, intereses, predisposición para elegir su futuro laboral en estrecha coordinación con su familia y con todos los especialistas que hacen su seguimiento y siempre teniendo en cuenta las ofertas reales del mercado en su entorno. Un puesto de trabajo que responda a sus cualidades, a sus potencialidades y no tanto tenga en cuenta sus limitaciones, porque ahí están, pero que no vea solo las limitaciones. En este sentido, pedimos a los profesionales que emitan informes que tengan en cuenta estas potencialidades y las actitudes de la persona con discapacidad. Con frecuencia, con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia estos informes se limitan a decir lo que no puede hacer, a enumerar sus limitaciones. Pocas veces dicen lo que sí puede hacer. Yo digo que son los grandes defectólogos. El segundo paso estaríamos en el acceso al puesto de trabajo. Y aquí los protagonistas cambian, se complementan. Claramente están las administraciones, las empresas, los sindicatos y el trabajador. De las administraciones voy a ir muy deprisa, porque Fernando en buena medida también ha hablado de este tema, pero diría como dos o tres cosas importantes. Tenemos mucha legislación, bastante legislación. ¿Cuál es el problema? Que no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque muchas de las leyes y muchos de los decretos, los reales decretos, no tienen un desarrollo después que permita al trabajador, a la persona en cuestión, que permita recurrir y exigir que estos derechos se cumplan. El paro es una realidad muy cruel para todos. Las personas con discapacidad tienen dificultades añadidas para acceder a un puesto de trabajo. Hoy en día, solo una de 13 personas con discapacidad... ¡Gracias! ¡Gracias!